El ex defensa de los azules habló con al aire libre y también lamentó las acusaciones contra Johnny Herrera. Cristian Vilches, ex aguero de Universidad de Chile y actualmente en la calera, conversó con al aire libre sobre las polémicas acusaciones por los pagos de premios en el cuadro estudiantil y aseguró que todo estaba en orden. Además, lamentó las filtraciones y defendió a Johnny Herrera. A mí me parece que todo está saldado. Los premios que se pagaron fue por las citaciones durante la Copa Libertadores, no por haber clasificado. Está todo cancelado, desde mi punto de vista, viendo cómo se pagaron los premios el año pasado, declaró el jugador. Del mismo modo, lamentó las acusaciones a través de la prensa que recibió Herrera, capitán de la U. Es lamentable que se digan mediante el periodismo. Hay que tener un poquito de códigos. Podían haber hablado directamente con Johnny. En el tiempo que compartí con él, es un tipo bastante transparente. Es un poco desubicado hacerlo mediante el periodismo. Sentencio. 1052-707-10.